¡Ando! ¡Ando! ¡Todo! ¡Ando! Para ti, para ti Alessandra y Karubi, se rompino con mucho cariño ¡Ando! 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 ¡Ando Madrina Yané, feliz cumpleaños, la bella del santo, la bella del santo Y en él, feliz javier de Tullín, de Richa Navarro, de Navarro, de Chacalí Madrina Luchita Guamán, esta canción que hace llorar a la madrina Yané Y estoy andando, hasta tu pano, es porque todo, al cancionar Y te mi vida, y te la sona, y te lo paso, siento cariño Mucho sufro, cuanto querer, mientras tu, ando riendo, al cancionar Porque tú, eres tan mala, tú eres tan mala Y para el padrino Luchito, Guamán ¡Feliculina, Luchita! ¡Feliculina, Luchita! ¡Feliculina, Luchita! ¡Feliculina, Luchita! Un añito más de vida, la madrina Yané, esta chibolita ¡Claro! ¡Uy! En cambio el padrino ¡Ja, ja, ja! ¡Y para el niño Alfredito! ¿Para quién? El niño de los vivientes ¡Allá! Que se encapó de la chichardería ¡Bono! En el ritmo ¡Bono, tú sí me esperas, rico ser amada! ¡Para ti, Carumi! ¡Audio 15! ¡Saca la mano! ¡Hola! ¡Ándate a mano! ¡A sustaino! ¡Ahí sí me esperas, rico ser amada! ¡Y de mi vida! ¡Y tienes solado! ¡Y de mi bandsón! ¡Y de mi Rapazón! ¡S include a Cariño! ¡Por que yo he sufrido! ¡Por si yo gani что me! Mientras tú, andas riendo Cuando son gr还有 ¡Por qué tú Eres tan mala, mi amor ¿Por qué eres tan mala, mi amor? ¿Por qué parir a tu chico? Vuelve a la casa Ya no tomas Ya no llamas ¡Y te llené! ¡Y te llené! ¡Y te llené feliz! ¡Cumple años! ¡Y te llené! ¡No hay margen! ¡Para ti, Querida Yané! ¡Eres de tu fiesta, Querida Yané! ¡Eres de tu fiesta! ¡Es tus amigos! ¡Tu grupo que te quiero mucho, Yané! ¡Luchitas y la sal! ¡Eres de tu padrita! ¡Viejitos! ¡Vaya voy a la llave! ¡Amano, amano, amano! ¡Y con quien ama! ¡Amano, amano! ¡Este es mi vida! ¡Y te llené! ¡Amano, amano! Sin tu cariño, porque estás claro, porque te haré Mientras tú, me riendo tan más llorando Porque tú, eres tan mala, por mi amor La chica dorada, ella es, no es banache, para la joseciera La vengadora, para ti, para Imanita Yaché De tu amigo Apache, que te quiere, te ama, Apache ¡No, no puedo! El popular Vaquita Esta canción para Imanita Yaché Para ti, Diego y María Julia Me dices que te amas, me estándame Y al alma te estimas, mi corazón Si eres un lato que dice, no me quieres Me dices, por favor, venganar Arranca, por favor, no me mandan Este loco corazón, no te mirarás jamás Vivirás, y con alma nos amará Mi chico enchanará Mi chico enchanará Mi padre enchanará A saber, no es la separación A saber, no es la separación Mi chico enchanará Mi chico enchanará Mi chico enchanará Y para la cámara de amor, 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 amor Amor de verano Para que sufra Para que sufra Mi chico enchanará Mi chico enchanará Mi chico enchanará Mi chico enchanará Si eres un lato que dice, no me mandan Si eres un lato que dice, no me quieres Si eres un lato que dice, no me quieres A saber, no es la separación Mi chico enchanará 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 Siempre adelante Siempre con las mis heredas Y amarme mi amor De ver un brazo de otro Ay, qué dolor La corona de mi tienda Mi cariño y el sueldo La raza mar a verte Buscando mi amor Buscando mi amor Buscando mi amor Un día más Ay, ay, ay Mi amor en charlar Ay, ay, ay No puedo amar Ay, ay, ay Mi amor se viene Ay, ay, ay Ay, qué dolor ¡Sí, el ritmo caliente! Ya que le cita el ritmo de Barra Según Navarro Y la super sombra de Rico Bochín Para todo el ritmo de Barra Para todo el gloria grande Y inclusivo para nuestra María de Yanet Hoy día es su cumpleaños Para guasaje y bailar Y disfrutar los chiles de la pal Dime primero ¡Ja, ja! La vida es una solta Hoy estamos aquí Mañana solo Dios sabe Mientras tanto Hay que vivirla Como si fuera No es un minuto De nuestra vida Para ti, María de Yanet Muchas bendiciones En todas tus labores Porque somos un grupo de muchachos Que le cantamos al amor Y a la decepción ¡Canta Richard Navarro! Según Navarro Pincho y Cerebro ¡No es un minuto! ¡Canta Richard Navarro! ¡Canta Richard Navarro! ¡Ya! ¡Canta Richard Navarro! Ay, ay, ay 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 No, por favor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Para pedirte Jessica Allá en los olivos Me la muero todo de mi vida Un poquito como es por el norte Para Nelson Rico se da paz Pichamoro La china cayó ¿Quién? La china cayó Allá ¿Qué otro ya? Y en el día Alfredito El hermano de Jorge Benavides Ahí está